¡Hey! ¿Qué tal, Cyberduelistas? ¿Cómo están? Espero realmente que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video de Profile. Como sabrán, la baraja estructurada del Cyberstrike ya sale este 15 de octubre, aunque en otros países salió el día de hoy o va a salir el día de mañana. Así que para todas esas personas que ya quieren jugar el deck del Cyberdragón, hice este video para explicarles cómo actualmente se va a jugar el deck del Cyberdragón. Así que si tú eres nuevo o estás retomando este juego, pues te va a encantar este video, ya que está lleno de información y también de estrategias. Así que sin más relleno top, ¿qué dicen si empezamos? Mi nombre es Shaoran y estás viendo Yugi, mi mundo friki. Y bien, empezamos primero con los monstruos. Vamos a jugar Triple Cyberdragón, nada que decir, es el alma de la fiesta, todo el deck está centrado en él. Triple Cyberdragón Kore, el buscador de las magias y trampas de este deck. Esta carta es importante y se volvió más importante con la llegada de la baraja estructurada. Doble Cyberdragón Herz, en este momento hemos bajado a dos copias del Cyberdragón Herz, pero si es que tú quieres, puedes jugar tres copias. Yo en lo personal, para que el deck no esté sobrecargado, he decidido jugar solo dos copias, pero si tú quieres, puedes jugar a tres. Doble Cyberdragón Náster, que es el monstruo rebord de esta baraja y te va a ayudar bastante. Muchos están optando por jugar una sola copia y yo también lo recomiendo, pero prefiero jugar los dos porque muchas veces necesitamos un Cyberdragón Náster y ya se encuentra en el cementerio. Un Cyberdragón Beard, realmente este Cyberdragón ya no se está jugando porque prefieren jugar Triple Cyberdragón Herz a que jugarlo a él, pero yo lo estoy jugando porque es un extender. Ahora, si tú quieres, puedes jugar tranquilamente tres Cyberdragón Herz y ya no llevar al Cyberdragón Beard, pero como lo dije, es un extender en esta baraja. Bien, hasta aquí es la línea de los Cyberdragones. ¿Listo? Retiramos esto porque vamos a jugar con los Cyberdart. Vamos a jugar Triple Cyberdart Glow o Cyberdart Garra en español y esta carta es el buscador de la magia de los Cyberdart, un Cyberdart Quimera y eso será todo, ya que con él vamos a estar buscando la Power Bomb a la mano. Y además que si utilizamos su efecto, vamos a poder remover los monstruos de nuestro cementerio para invocar mediante una fusión, ya sea con una Overload Fusion o tal vez con una Power Bomb. Y estos serán todos los Cyberdart que vamos a jugar. Lo más importante solo son estos que van a ser los buscadores y vamos a estar pudiendo buscar lo que viene siendo Power Bomb o las magias Cyberdart. Bien, ahora del lado de las máquinas que no son Cyberdragones ni Cyberdart, doble Galaxy Soldier, que es una carta importante que a las fechas ya tenías que haberla conseguido. El Kaiju Jizukiru, que es una carta importante también para el deck y finalmente Triple Ash Blossom. Si tú no tienes esta hantra, también puedes jugar una Baily o otra hantra que tengas en su lugar. Y bien, esos serían todos los monstruos. En total estamos jugando 21 monstruos. Bien, vamos con las magias. Jugamos Triple Cyber Emergency, ya que va a ser la buscadora de los Cyberdragones a la mano y siempre vamos a buscar al Cyberdragón Kore, quien va a iniciar los combos en este deck. Bien, vamos a jugar una magia Cyberplanta Reparadora, ya que va a ser la que nos va a recuperar Cyberdragones o Máquinas Luz del Cementerior Deck y a su vez vamos a poder añadir monstruos Máquinas Luz a la mano. Actualmente vamos a jugar solo uno, ya que vamos a estar jugando esto, la Cyberdart World. Y antemano, mi disculpo, ya que es un papel, ya que yo actualmente aún no tengo la baraja estructurada. Bien, la Cyberdart World va a ser la que añade a la mano el Cyberdart Cloud para empezar los combos o a su vez añadir la Cyberdart Quimera. Una Cyberdart Horizon, solo una, ya que con ella vamos a poder estar buscando lo que necesitamos, el Cyberdragón que queramos como el Kore o a su vez el Cyberdart Quimera. No jugamos con dos copias ni con tres debido a que necesitamos enviar Cyberdart de diferentes atributos al cementerio. Y obviamente solo estamos jugando con oscuridad con estos cuatro Cyberdart, más los Cyberdragones que son de atributo luz, por lo tanto muchas veces se va a estancar y lo único que queremos es llegar a la búsqueda del Cyberdart Quimera para poder añadir Power Bomb y hacer OPTK. Ahora, siguiendo con las magias Cyber, vamos a jugar una Cyber Resistance que va a ser el monstruo reward de los Cyberdragones, además que les brinde la protección de no ser destruido por efectos de cartas del oponente. Ahora, de las fusiones, vamos a jugar doble Overload Fusion que va a ser la que va a invocar a Quimera Deck Rampage Dragon, el que hace el OTK en este deck. Una Cyberload Fusion, obviamente, para invocar ese Cyberdragón gemelo, el Cyberdart Quimera o alguna fusión de los Cyberdragones que necesitamos en el juego. Una Power Bomb, ya que es búscalde con el monstruo Cyberdart Quimera y solo lo necesitamos para poder hacer el OTK, nada más. Bien, esta sería la línea de las cartas Cyber que son buscables y jugables en el deck, Ahora, cartas que no son Cyber pero necesitamos son Triple Machine Duplication, nada que decir, una carta importante para este deck, ya que vamos a estar haciendo combos ya sea en el primero o en el segundo turno. Y finalmente, una Call of the Grey. Y esas serían todas las cartas entre las magias, no necesitamos nada más. Como digo, hoy el deck está un poco más estrecho debido a la llegada de los Cyberdrag. Y finalmente, de las trampas, una Cybernetic Overflow. Ahora, aparte de la Cybernetic Overflow, vamos a jugar Triple Impermanence, ya que viene en la baraja estructurada. Con Ash Impermanence, suman en total de 6 hantras para este deck. Y bien, ese sería el main deck principal, en total 40 cartas. Ahora, siguiendo con el extra deck, vamos con las fusiones. Un Cyber Eternity Dragon, ya que va a ser la que cuide tus fusiones para hacer los OTK. Doble Kimerateo Rampage Dragon, ya que obviamente es el que hace OTK y abre muchas jugadas en este deck. Una Kimeratech Mega Fleck Dragon, para hacer fusión de contacto con los monstruos que están en la zona extra. Un Kimeratech Fortress Dragon, para hacer fusión de contacto con esas máquinas del oponente o con nuestro propio Jisukiru. Y finalmente, de las fusiones, un Cyber Dragon Gemelo, que eso también está hecho para un OTK. Como verán, la mayoría de estos monstruos son para librarse del oponente o simplemente para hacer OTK. Bien, esas serían fusiones. Vamos con los XYZ. Doble Cyber Dragon Nova, nada que decir. Es importante llevarlo porque vamos a jugar lo que viene siendo Doble Cyber Dragon Infinity. ¿Quién va a ser el negador de esta baraja? Ahora, un XYZ extra que vamos a jugar es Binama Cronomal. Si tú no tienes este XYZ, pues puedes jugar otro monstruo como Costelar o incluso lo que viene siendo el Artefact XYZ. Yo en lo personal prefiero jugar con Vimana porque con él podemos tener otro negador. Así es, amigos, este monstruo puede negar efectos de los monstruos del oponente. Así que yo prefiero jugar con este monstruo. Bien, dejando de lado los XYZ, vamos con los Link. Sí o sí vamos a jugar un Salaman Grey al Mirage ya que vamos a necesitar de vez en cuando un Cyber Dragon en nuestro cementerio para activar una que otra jugada. Un Cyber Dragon Sanger que esta carta no puede faltar tiene que ir sí o sí en esta baraja ya que va a estar dando poder de ataque a nuestros monstruos máquina para poder ganar y hacer OTK. Ahora, vamos a llevar también un Nightmare Fenix, una carta muy importante para este deck ya que muchas veces el oponente va a dejar una magia o trampa que nos molesten y créanme que lo vamos a necesitar mucho. aparte de eso, el oponente por lo general nos dejan toques como por ejemplo Nibiru o el token de los dinosaurios. Entonces, para librarnos de esos tokens o esos monstruos que nos colocan en nuestro lado del campo pues vamos a llevar ese Nightmare Fenix. Y finalmente, si es que tienes dinero vas a llevar una verde Anaconda ya que es una carta muy importante en este deck aparte de si no tengas o tengas dragón ya que por lo general el deck de los Ever Dragones como verán se enfoca en fusiones para los OTK entonces necesitamos alguien que pueda invocar rápidamente esas fusiones y que mejor opción que Verde Anaconda ya que literalmente copia una magia fusión en nuestro deck. Pero si tú no tienes Verde Anaconda para este deck vas a jugar esto un Link Kurivo. Yo te sugiero que juegas Link Kurivo antes que cualquier otro Link ya que por lo general tenemos monstruos de nivel 1 y créeme que te va a ayudar bastante en muchas de las jugadas. Cuando se extiendan las jugadas y nos quieran hacer OTK vamos a tener este monstruo o muchas veces vamos a querer tener un Cyber Dragon en nuestro cementerio y este monstruo es la mejor opción. Y bien ese es el extra deck de la carta principal de las fusiones vamos a necesitar a Quimera Tech Rampus Dragon de los Link la carta principal va a ser el Cyber Dragon Sengen y de los X y Z la carta principal va a ser el Cyber Dragon Infinity. Todos estos 3 monstruos van a ser importantes cuando queramos hacer OTK o a su vez para defendernos. Como lo dije estamos jugando un total de 40 cartas pero si tú quieres puedes jugar una Tortuga Electromagnética una Foolish Burial un Cyber Dragon Drey un Cyber Dark Cañón otro Cyber Dragon Hells o un Instant Fusion para hacer el combo del Panzer Dragon. Todas estas cartas son buenas opciones para llevar si no tienes una que otra carta que te enseñe en este profile. Como digo con la llegada de la baraja estructurada el Cyber Dragon cambió de diferente manera y actualmente esta va a ser una de las maneras que se va a estar jugando. Si quieres ver la razón o el por qué es por este video que acabo de subir el video del combo OTK de los Cyber Dragones donde literalmente podemos invocar a Kimeratech con 6300 puntos de ataque y pegar 3 veces y por esa razón obviamente estamos jugando de esta manera al Cyber Dragon. Y bien amigos hasta aquí este video espero realmente que te haya gustado y si fue así déjame tu like y tu comentario. Conmigo será hasta el siguiente profile ZAAAAT YONARAM ¿Y tú? ¿Has sentido el corazón de las cartas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!